Mi nombre es Giovanni Isair Hernández, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Cívica, con cita en Palma, Soriano. El día 24 de junio me encontraba en mi vivienda en hora temprana de la mañana cuando se personaron varios agentes de la Policía Nacional y de la mal llamada Seguridad Estado en Cuba, tocándome la puerta brutalmente y obligándome a salir de dicha vivienda. Cuando salgo al exterior en contra de mi voluntad, me arrestan poniéndome las manos detrás y esforzándolas a mí y introduciéndome en un carro patrulla que, según mi esposa, que fue testigo de los hechos, era la 559, patrulla marca de un auto, marca al lado, la cual iba conducida por un oficina, uniformado o un otro más en el asiento delantero y dos más detrás, custodiándome. Sus números de ficha no pude observarlo bien, puesto que no estaba en la mejor posición ni me encontraba con los mejores ánimos, puesto que no encontraba razón alguna para que estuviera conducido hacia una unidad de la PNR. Los oficiales de la Seguridad Estado venían detrás del auto en motores. Llegamos primeramente a la unidad de PNR y ahí fui conducido en otro auto que no recuerdo su nomoración hacia el municipio de Santiago de Cuba, es decir, la cabecera de la provincia de Santiago de Cuba. Ayer estuve por espacio de un día entero hasta la tardecer en dicha unidad, que no tengo ahora en sí el nombre de la unidad, por supuesto que jamás había sido conducido ahí. Era un lugar un tanto desconocido para mí, aunque otros activistas han dicho que han sido conducidos ahí también, de acuerdo a la característica que yo le había dado varios agentes por los que se acercaron en el área de interrogatorio para hacerme preguntas, para torturarme psicológicamente, para proferirme amenazas de todo tipo. Uno de los objetivos que me dieron entender por qué yo había sido conducido allí era por la aparición de varios carteles en el municipio de Santiago de Cuba, en el municipio de San Luis, y el municipio de Contramaestre, en el municipio de Palma, Soriano. Esta situación le preocupa a ellos porque el despertar de la sociedad, de plasmar en graffiti lo que piensan, no lo achacan a nosotros, pensando que nosotros somos los que incitamos a la población a hacer cosas como esas y no incitarlas, lo hacemos personalmente, en horas clandestinas, por la noche, de forma clandestina. Respondí rotundamente a que nada tenía que ver con todo aquello, que nada tenía que ver con lo que se me acusaba, pero no entendieron nada de eso. Me amenazaron, me decían, perdón, que estaba yo incurriendo en un delito cometiendo esos hechos, a lo que yo respondí que no es delito excepto en dictadura, que se exprese libremente lo que uno piensa, así sea en graffiti, impreso, en lo que es verbalmente, como lo decían. Pero los procesos dictatoriales lo que decían es cerrarle la boca y el pensamiento a todo aquel que quiere ejercerlo libremente. Pues nada, la lucha continúa acá en Cuba, pese a los arrestos, pese al asedio, pese a las infamias y a la calumnia que levantan en contra de los opositores pacíficos. También víctimas de este tipo de arrestos, pese a Alejandro Sánchez Ruiz y Eduardo Zupiño Galán. Se está haciendo frecuente acá en Cuba que los defensores de derechos humanos sean brutalmente sacados de su vivienda en horas temprana de la mañana, en horas del mediodía o en horas de la noche. No tienen un horario específico para conducirnos a generar la PANER, que allí empieza toda la sed y la postura psicológica contra nuestras personas. Quisiera que se quedara plasmado al mundo, que esta es la vida real del ciudadano cubano que dice no al cantrismo. Esta es la vida real del ciudadano que se cansa de Hugo Catrista y decida de quitarse y seguir adelante y alcanzar un día una Cuba libre y democrática. Agradecer, por otro lado, el apoyo y la fraternidad que nos brindan nuestros hermanos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo a la resistencia en Cuba. Muy gusto para ustedes, Giovanni Isaguir Hernández, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Fírica.